Hola, soy Manuel Rojas de Redaves y además vecino de Santo Domingo. Conozco a José Luis hace más de 25 años, ya que colaboré en las primeras campañas que se hicieron de descenso de aves de ambiente acuático. Acá en la provincia específicamente comenzamos en las lagunas de Yoyeo, conocida también como Ojos de Mar. Conocemos el trabajo arduo y tremendo que ha hecho José Luis, la conservación del río Maipo, Humedad del Yali, las mismas lagunas de Yoyeo. O sea, el trabajo en lo que es el patrimonio natural ha sido invaluable, lo mismo que el patrimonio cultural. Todas las campañas de rescate en sitios arqueológicos, trabajando con los arqueólogos, también en sitios paleontológicos, el rescate histórico de toda la provincia y bueno, todo lo que ha hecho José Luis por el país. Entonces, queremos entregar nuestro apoyo, que se evalúe esta medida. José Luis, no solamente al desvincularlo se afecta a la persona, sino que se afecta al patrimonio natural, cultural de la provincia y de todo San Antonio. No olvidar que José Luis también es hijo ilustre de San Antonio, gracias a todo el trabajo y toda la senda que ha ido abriendo para las respectivas nuevas generaciones. Así que, por un lado, solicitar se evalúe esta medida y por otro lado, José Luis, entregarte todo nuestro apoyo, continuar por esta senda que ha ido trazando para muchos, que te hemos seguido, que hemos seguido tu legado y hemos trabajado en conservación gracias a lo que tú nos inspiraste. Así que, fuerza, ánimo, que te queremos ver luego de vuelta en el museo. Gracias. 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 Gracias.